Y profesionales del derecho en San Pedro Sula cuestionan fuertemente el vergonzoso espectáculo ocurrido dentro y fuera del Congreso Nacional en las últimas horas, por lo que acusan directamente a la mandataria Castro y Luis Redondo de ser los principales responsables del caos que atraviesa Honduras. El presidente de la República de Honduras de la Policía Nacional, hacemos un llamado enérgico a la Fiscalía, porque el día de ayer prácticamente las respuestas fueron muy tibias, muy tardías, y prácticamente corrían peligro todas las personas que ahí estaban. Eso nos hace notar que hay una parcialidad ante la violencia, ante el gobierno, y no como lo manda la Constitución de la República de Honduras, que manda a los entes de seguridad, llámese Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a poder salvaguardar el país al orden público y a la paz de Honduras.